Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por atender esta sesión. Mi nombre es Nereida Bernal. Junto con Brenda Velázquez estaremos presentando este webinar, ¿Cómo administrar eficientemente tus proyectos utilizando el poder de la colaboración con Smartsheet? Ya me confirmaron que sí me escuchan perfecto. Por favor, les pido que todas las preguntas que vayan surgiendo me las vayan comunicando por medio de la parte de preguntas y las vamos a ir contestando conforme se vayan generando. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si no podemos contestarlas todas, no se preocupen, por medio del PMI vamos a hacerles llegar las respuestas. Asimismo, esta presentación y el video de esta grabación será puesto en nuestro canal de YouTube y lo haremos también llegar a ustedes por medio de PMI. Bueno, primero que nada me gustaría presentarnos. Nosotros somos eSource Capital. Básicamente eSource Capital es una empresa que surge hace 11 años para apoyar a todas las empresas mexicanas y de Latinoamérica principalmente a adoptar esta nueva, en ese momento, tendencia que es el cloud. En México hemos visto que muchas empresas se han dado a la tarea de investigar acerca de las tecnologías cloud y nosotros simplemente los apoyamos en este camino. Toda esta estrategia que mucho tiene que ver con la parte tecnológica, sin embargo, un 60% tiene que ver con la parte de cultura de la empresa, con la parte de personas y obviamente con la parte de administración de estos procesos, de estos proyectos y de lograr esta estrategia. Básicamente, déjenme un segundo aquí. La agenda que vamos a tener el día de hoy es, primero que nada, nuestra presentación. Vamos a mostrarles al menos lo que nosotros hemos visto con nuestros más de 2.000 clientes en la región. Cómo están cambiando la manera en la que las personas están trabajando hacia dentro de la empresa, pero incluso cómo esto lo están llevando en la vida personal. Y cómo a veces la administración de proyectos de la manera convencional, pues, no nos apoya a ir en esta, digamos, en esta manera nueva que los millennials, digamos, a veces están poniendo la pauta. Y luego la parte de las ventajas de cómo la administración de proyectos metiendo una herramienta de colaboración o la parte de trabajo en equipo nos puede ayudar a ser más eficientes y productivos en nuestro día a día. Y después terminaremos con la parte de preguntas y respuestas y, por supuesto, les pasaremos nuestro contacto para que se puedan, vaya, que podamos darle continuidad a las dudas que surjan de aquí. Entonces, nosotros somos eSource Capital, como les comentaba, tenemos presencia alrededor de 27 países. Nuestro foco principal es Latinoamérica y, como se los comenté, nosotros iniciamos siendo una empresa 100% cloud, tanto que este webinar lo estoy dando desde home office. Nosotros realmente le hemos sacado todo el jugo a esta parte de la tecnología cloud para nuestros procesos del día a día. Y hemos utilizado Smartsheet ya de alrededor de seis años para todos nuestros procesos de implementación de proyectos cloud. Entonces, pues realmente nosotros siempre consumimos lo que ofrecemos y principalmente es porque es algo que a nosotros nos ha funcionado y queremos compartir esta enseñanza que hemos tenido. Fuimos pioneros en este tema de la colaboración y de estar en línea. Entonces, antes de mostrarles cómo Smartsheet los puede apoyar, me gustaría un poquito moverlos de la zona de confort con esta lámina y principalmente con estas noticias de aquí. Kylen Jenner, que simplemente es una influencer, por un tuit hizo perder a Snapchat millones de dólares. O ahorita mismo mucha gente piensa que el 2000 acaba de pasar y sin embargo, ahorita todos los bebés, digamos, que nacieron en el 2000 van a tener una participación o una decisión sobre quién va a ser el siguiente presidente de México. Entonces, realmente ahorita estos millennials, digamos, nosotros como empresas establecidas estamos enfrentándonos a muchos retos de cómo está trabajando esta generación. Y estamos teniendo incluso brechas generacionales en cuanto a la manera de trabajar de hace 30 años. Por ejemplo, ahorita en nuestras empresas muy probablemente seguimos utilizando nuestro outlook, seguimos utilizando herramientas, digamos, un poco estáticas. Y sin embargo, incluso me puedo atrever a decir que todos los 56 participantes que están ahorita tienen una, por ejemplo, cuenta de WhatsApp o todo mundo tiene algún aplicativo tipo Facebook o tiene su correo electrónico ya sea en Outlook o en Gmail. Y sin embargo, como que somos dos personas distintas, yo como me conformo en mi tiempo personal y yo como me comporto en mi trabajo. Y sin embargo, ya ahorita hay empresas que se están dando cuenta de este movimiento, de esta necesidad de tener reportes en tiempo real, de estar presentes en redes sociales, de tener una flexibilidad de la manera en la que se trabaja, donde yo no puedo depender de mi espacio de trabajo para poder dar seguimiento a algo o para poder montar una presentación o un reporte en Excel. Yo necesito poder tener acceso a mis herramientas de trabajo desde cualquier lugar y no solo eso. Ahorita, probablemente, y eso pues igual me lo van a ir contestando por ahí por el chat, si gustan, todo mundo al menos tiene un teléfono personal y otro de trabajo. Y muy probablemente, si hacemos aquí ahorita una encuesta, pues va a haber ahí un tema de los que prefieren iPhone y los que prefieren Android y por qué, y no vamos a cagar nunca. Entonces, las herramientas que tenemos ahorita deben de ser capaces de poderse, ser flexibles y de poderse utilizar no solo en mi laptop, sino también en mi tablet o en mi iPhone, que me siento más cómoda. Y esto, nuevamente, de una manera segura, ¿ok? Tenemos que tener esa confianza de que la información que estamos trabajando es información corporativa, es información que tiene todos los controles de seguridad que se necesiten. Adicionalmente, ¿qué sucede? Al menos, eSource Capital, insisto, estamos presentes en 27 países, pero no somos silos. O sea, mi equipo de, por ejemplo, de atención al cliente está trabajando desde Venezuela. Mi equipo de desarrollo e integraciones está trabajando una parte en México, otra parte en Guatemala. Corporativo está en Miami. Tenemos que tener herramientas que nos permitan esta manera de ser globales. Y, nuevamente, social. Social, trabajo en equipo. A veces hemos visto en empresas mexicanas que hay una cantidad de silos, o sea, la información que tiene el equipo de administración de proyectos versus la información que tiene el equipo de desarrollo de producto o marketing o ventas. Se le podría sacar muchísimo provecho si pudiéramos concentrarla. Y, sin embargo, a veces en varias empresas el trabajo es individual. Ahorita, lo que nosotros les queremos presentar es una manera o una alternativa de poder trabajar en equipo para poder ser, digamos, estar a la altura de cómo se están comportando las empresas. Ahorita, cualquier startup que salga mañana puede tumbarle el negocio a una empresa de 150 años de solidez. Y eso es porque tienen a su alcance herramientas como estas que no requieren una inversión importante de inicio. Entonces, ¿qué está sucediendo? O cómo, al menos yo recuerdo que era nuestra vida en eSource Capital hasta antes de empezar ya a permear la colaboración. Personalmente, estuve trabajando en la parte de administración de proyectos tres años en esta empresa, donde uno fue trabajando de la manera convencional y los otros dos fue ya involucrando más herramientas de colaboración y de trabajo en equipo. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de cosas? Bueno, yo como Project Manager a veces me convierto en la niñera de las otras áreas, ¿no? De ya tienes esto, ya tienes esto, otro. Soy la que tiene que mandar las notificaciones y más o menos a mi audio, pues, puedo más o menos automatizar algo para que con Excel me mande una notificación dos días, tres días antes del milestone. Y tengo que estar persiguiendo y cada semana mandando una versión nueva de cómo va mi proyecto, ¿no? Y se me llena el, digamos, el inbox de, pues, que si la lista de, no sé, de proveedores y más el punto MPP del proyecto, más el PDF para los que no pueden leer el proyecto, y N cantidad de proyectos, ¿no? Para cuando ya mi director me pedía alguna, pues, algún estatus, de repente probablemente ese estatus que yo le estaba pasando, pues, tenía, no estaba al día, ¿no? Porque tal vez una persona estaba de vacaciones o no me había pasado la información correcta. Entonces, siempre, ¿qué es lo que sucede? También, si el proyecto yo no lo puse en un servidor de compartición de archivos y se me quedó en la computadora, pues, me voy a tener que esperar a ir a donde tengo ese proyecto físicamente. Y, bueno, total, creo que entienden el punto, ¿no? O sea, la parte de versionamiento, aparte, si ese proyecto lo tenía, no lo tenía en el servidor, lo tenía en mi máquina y de repente mi máquina se me cayó el café encima, y yo no había respaldado esa información, pues, probablemente ese proyecto ya iba a tener, si bien me iba una semana sin cambios, ¿no? Pues, quién sabe, probablemente ya no iba a trabajar más en ese lugar. Entonces, ¿cuáles son algunos retos? Desde la perspectiva de herramienta, ¿ok? Porque yo sé que retos hay muchos dependiendo del cristal donde se mire. Pero algunos retos que tenemos desde la perspectiva de la herramienta o herramientas de trabajo que utilizamos, ¿no? Normalmente siempre hay un retrabajo, normalmente o a veces, pero que no sea el caso de muchos, pues, tenemos que retrabajar como project manager porque somos los consolidadores de la información. Me llega un contrato que está revisado por una persona, pero resulta que otras 8 personas lo tienen que revisar y a veces no al mismo tiempo, a veces sí al mismo tiempo, a veces tiene que pasar por aprobación de uno, de otro, etcétera. Y yo soy la experta enviadora de correos y de estar solicitando estatus, ¿no? Y la consolidadora. Pero si alguien, si yo ya voy a la versión 3.1, comentarios de jefe, no mover, este es el bueno. Y de repente el director me mandó comentarios sobre la 1.2, pues, Dios me libre, ¿no? O sea, entonces, en este caso, el retrabajo con las herramientas convencionales es bastante. A veces no nos damos cuenta porque ya estamos acostumbrados a trabajar de esa manera, ¿no? Este, la parte de seguridad, como comento, en el momento en el que sucede esto de acá, de esto de acá, donde yo por medio de un correo electrónico mando un attachment con mi proyecto. Y si ese es un proyecto que no solo es interno, sino se lo tengo que mandar a alguien, proveedor, cliente, etcétera, yo estoy ya perdiendo control de esa información. Ya no hay manera de que si rompemos relación, de esto con madera, pues, yo le diga, oye, regresame mi proyecto o favor de borrar este proyecto por ética de tu inbox. O sea, yo ya perdí esta información que estoy mandando por attachment. Entonces, la seguridad y el control de la información a veces con las herramientas convencionales se pierde, ¿no? Obviamente, la parte de costos es importante porque el hecho de yo poder usar una herramienta de administración de proyectos, necesito una licencia. Y necesito normalmente una licencia no nada más para mí, que soy la que coordino, sino para el jefe, que es el que va a visualizar cómo va, para el equipo de trabajo, que también tiene que visualizar. Entonces, se empiezan a acumular estos costos y, a veces, en la manera convencional de trabajar, pues, yo tengo una versión de ese software y si la otra persona no ha actualizado o no compró las actualizaciones del software, no lo va a poder ver. Tengo que sacar el PDF, mandar el PDF o buscar la manera de que esto suceda, ¿no? Bueno, nuevamente ahí, la movilidad es poca, porque todo se trabaja en el equipo individual, en la personal computer. Entonces, la parte de si yo quiero ver mi proyecto en mi celular, pues, olvídense, ¿no? Nuevamente, pueden, por favor, sacarme de mi error. Yo estoy hablando desde la perspectiva que nosotros hemos visto. Ahora, ¿cómo normalmente sucede? Pues, yo necesito que si el Excel para un reporte, que si el PowerPoint para otra cosa, que si mi proyecto para otra cosa, o la herramienta que compita, ¿no? Si yo necesito que eso, luego, se haga un evento en el calendario que emite a todo mundo, eso lo tengo que hacer manualmente, ¿no? O sea, nuevamente, estamos trabajando en silos. Yo, Project Manager, soy la consolidadora de esto, ¿no? De que esto trabaje. Digamos que esta rayita soy yo trabajando, tratar de, probablemente, o muchas veces haciéndolo manualmente, tratando de que la maquinita vaya a funcionar, ¿no? Y, obviamente, si a esto le agregan que probablemente muchos de nosotros no trabajemos con un solo proyecto, si es así, qué maravilla, pero al menos a mí nunca me tocó trabajar en un solo proyecto, pues, tenemos que estar ahí malabareando y tratando de que no se caigan las pelotas, ¿no? Al final, pues, cada control que no existe es un control manual que alguien tiene que hacer. Y, normalmente, pues, somos nosotros, ¿no? Entonces, a nivel personal, ya estamos nosotros ahí. O sea, ya sabemos que si quiero saber noticias en tiempo real, yo luego, luego tengo que ir a Twitter, ¿no? O incluso a mi periódico de preferencia y ellos ya te ponen ahí una notita de work in progress, ¿no? Se está trabajando esta nota. A nivel redes, yo creo que ya nadie ahorita le manda un correo a la mamá de, oye, mamá, ¿crees que te parece si mañana nos vemos en café? ¿Qué hacemos? Agarramos el Hangout o el WhatsApp o el Skype y le mandamos el mensajito. O sea, ya a nivel personal estamos súper cómodos para trabajar, vaya, nuestro día a día. Y, sin embargo, a nivel corporativo, a veces todavía, tal vez porque la empresa no lo ve así, o porque nosotros ya tenemos, insisto, 10, 15, 20, 30 años trabajando de la manera convencional, ya no vemos una manera distinta de hacer las cosas, ¿no? Seguimos haciendo todo lo que mencioné antes. Ahora, ¿por qué no dar ese pasito? O sea, ¿por qué no decir, bueno, vamos a tratar de, o sea, esa división que tenemos como bien marcada, y creo que yo aquí en México lo tenemos más, de las cosas de trabajo de trabajo y las cosas personales de personal, ¿por qué no darle la oportunidad a tratar de hacer más dinámica la manera en la que administramos nuestros proyectos? ¿Qué ganamos con esto? Cuando hablamos de nube, de tecnología cloud, y para los que no estén muy relacionados con el término, cloud es, por ejemplo, Gmail está en el cloud o en toda la parte de data centers de servidores de Google, YouTube está en toda la parte de servidores de Google, Outlook.com está en todos los data centers de Microsoft, donde esos correos no residen en la computadora cada uno de nosotros, sino residen en la infraestructura de estos grandes jugadores de tecnología. Lo mismo Facebook, lo mismo Twitter, a eso me refiero con nube. Cuando ustedes compran una nueva computadora y quieren darse de alta, o sea, quieren ver su Facebook, no tienen que descargar ningún programa o no tienen que instalar ningún programa, simplemente por medio de un navegador acceden a su información protegida por medio de su usuario, y en la cantidad de controles de seguridad, y acceden simplemente por medio de una ventana de navegación a la información que ustedes tienen. A eso me refiero con nube, ¿no? Entonces, ¿qué ganas? Para empezar, movilidad, ya no dependencia de un dispositivo, y ganan colaboración, porque ya esa información, simplemente ustedes le pueden dar acceso a otras personas, ganan también integración con otras herramientas para usuarios que ya están utilizando otras herramientas de nube, de colaboración y comunicación, tipo las que estoy mostrando aquí, hay una integración bastante directa. También se gana la parte de seguridad, nada como la nube para actualizaciones de seguridad continuas, esta parte de los parches, de descarga, de instala, de necesitas esta versión, ya no es, no depende de ustedes ni de la empresa, depende del proveedor de la infraestructura. El costo baja por, si quieren eso, le dejo a Bri que lo comente, pero simplemente ya los visualizadores no requieren una licencia para visualizar, y ganan el tiempo real. ¿Por qué? Porque ya esta consolidación, insisto, ya no la requieren hacer ustedes, o al menos no a tal detalle como hasta ahora probablemente la información. Esto es más o menos una especie de cómo podemos, estas, las tachitas de acá, se pueden llenar tanto con Smartsheet, como con las colaboraciones de otros productos en la nube, para poder mandar notificaciones automáticas, para poder generar dashboards de tiempo real de cómo van todos mis proyectos, o sea, si yo llevo 10 proyectos a la par, yo puedo generar un dashboard con gadgets simples de hacer, no necesito una programación para hacerlo, puedo mandar mis notificaciones, puedo desde ahí generar videollamadas en la herramienta que yo más cómoda me sienta, puedo cargar información directamente a la hoja de proyecto, no tengo que tener ahí una carpeta con las n versiones, sino que el versionamiento lo puedo hacer aquí mismo, tengo diferentes tipos de visualizaciones. Nuevamente, no me voy a ir al detalle de esto, es solo como para que vean el panorama, aparte que Bri, como Brenda, nos va a apoyar. Y ya por último, antes de pasar a la parte de la demo, básicamente, Smartsheet, ahorita como un dato, a pesar de que inició como una herramienta de project management, el 90% de los clientes que están utilizando Smartsheet actualmente, no lo están usando para eso. No quiere decir, ojo, es excelente herramienta para project management, sin embargo, las empresas le han encontrado el valor para llevar el seguimiento de algún proceso que no necesariamente esté relacionado. Desde mi punto de vista de project manager, todo se debe o se debería de poder manejar como un proyecto, pero si tú le dices eso a RH capaz de que no nos entiende, pero si lo vemos, realmente, por ejemplo, el Super Bowl, la gente que maneja el Super Bowl lo maneja a través de Smartsheet, o Starbucks a nivel global, la apertura de nuevas tiendas, como es un proceso repetitivo, y abren tiendas cada, pues, no sé, cada X cantidad de días, lo hacen a través de Smartsheet. Entonces, sí, en proyectos Smartsheet es bastante buena, sin embargo, en la herramienta van a ver que hay incluso plantillas para estas otras áreas o que tocan otras áreas, y eso permite que permee en toda la empresa esta colaboración dinámica. Entonces, le voy a pasar la, perdón, le voy a pasar la palabra a Brenda Velázquez. Brenda Velázquez es nuestra manager de Smartsheet en eSource Capital a nivel Latinoamérica y, de hecho, viene regresando de una, bueno, de una certificación en Seattle la semana pasada, así que incluso debe de traer cosas nuevas. Déjame meter paso la presentación, un momentito. Listo. Bueno, bueno, ¿ya me escuchan? Ahora sí, creo que ya. Muy bien, perdón, gracias. Perdón, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Velázquez, soy representante de Smartsheet en Latinoamérica para eSource Capital, como comentó ahorita Nere. Pues, sí, yo me encargo de la parte de esta herramienta, bueno, de esta plataforma colaborativa. Ahorita les voy a hacer una presentación breve por el tiempo, pero ya si requieren más datos, más información, y una demo más extensa, van a tener ahí nuestro contacto para poder agendar alguna demo ya de acuerdo a su tiempo, ¿no? A su disponibilidad. Y, bueno, como lo comentaba, pues Smartsheet es una plataforma colaborativa conocida como un administrador de proyectos, pero también se puede entrar o se enfoca también en diferentes áreas de la empresa, ¿no? No solamente para una administración de proyectos, sino podemos entrar a recursos humanos, etcétera, informática. La plataforma, como ven aquí, si están viendo mi pantalla, la podemos accesar a través de una página web, no hay que instalar nada, todo es a través de un navegador, teniendo acceso a internet. Y también existen las plataformas para aplicación, tanto en tablet y para celular. Puedo bajar yo mi aplicación y traer ahora sí que necesitamos la disponibilidad hacia el porciento, ¿no? Porque comúnmente ya ahorita lo que usamos más es el celular, entonces ahora sí que a donde andemos, tengamos la conexión a internet, yo acceso a mi aplicación, consulto mi información, o desde ahí mismo también actualizo ya no datos, todo lo puedo hacer también a través de mi aplicación, ¿no? Para dispositivo móvil. Oye, como ven, este es mi acceso. También tiene la parte de conexión hacia Google y Microsoft 365. Si nosotros contamos con una cuenta de estos dos plataformas de correo, yo puedo sincronizar mi cuenta de Smartsheet con la, en este caso yo tengo la de Google, y simplemente tengo mi acceso directo, porque ya estoy logueada con mi correo, o también puedo tener alguna otra cuenta de correo, y asignarme una contraseña. En este caso, yo como ya tengo aquí la cuenta, simplemente doy clic y entro a lo que es la, a mi cuenta. Esto también creo que es importante, porque en este momento nos llenamos de cuentas, de password, y ya no sabemos, ¿no? Entonces, esa es una de las formas que también tiene conectividad hacia esas dos plataformas. Como ustedes pueden ver aquí, yo tengo mi home, donde tengo todas mis hojas de trabajo. Mis hojas de trabajo yo le llamo a lo que sea un grid normal, a un listado de tareas, a hacer algún proyecto. Tengo también la opción de tarjetas, o Kanban como es muy conocida. Puedo buscar templates. Algo que tiene Smartsheet es que muchas veces traemos los datos, traemos la información, pero no podemos aterrizar la idea. Entonces, nos ayuda con diferentes templates ya predeterminados, en los cuales vienen también por área, o en global. Busco yo algún template que me ayude, puedo tomar esa plantilla, empezar a vaciar mis datos, modificarlo, pero ya no voy a iniciar desde cero. Ya tengo una base que me ayuda, y desde ahí yo la puedo modificar, la puedo cambiar. Como ustedes ven, los trae diferentes plantillas. También otra de las partes importantes son los reportes. Comúnmente tenemos diferentes proyectos. Muchas de las empresas son por diferentes áreas, o diferentes zonas, norte, sur, oeste. Pero ese mismo proyecto, obviamente requiero filtrarlo, o esos proyectos, para sacar actividades que tenga una persona haciendo en todos los proyectos, y puedo usar los reportes para hacer el filtrado de esa información. Al igual que si ya creé alguna hoja de todas de este tipo, puedo crear en base a esas hojas una plantilla, y lo cual a mí me va a ayudar para no tener que volver a hacer otra vez la hoja. Si no creo la plantilla, como lo comentábamos, ya hay plantillas preterminadas por Smartsheet, pero yo también, si alguna ya la establecí, me quedó conforme yo quería el proyecto, esa plantilla la replico, y se replica tal cual, con todas las funcionalidades que yo tengo dentro de eso, que configure, ¿no? Y tenemos la parte de los dashboard y portales, que esa es la que voy a iniciar, porque, bueno, ahorita vamos a lo que es un grid, o a un proyecto normal, porque ya la mayoría de ustedes conocen muchas de las herramientas del proyecto, ¿no? Donde manejamos la actividad, el responsable, la fecha de inicio, la fecha de fin, la precesora, toda esa parte las trae. Pero una de las funcionalidades importantes dentro de Smartsheet son los dashboard y los paneles, o los tableros de control, que así lo podríamos llamar. Aquí en este, como ven ustedes en este dashboard, si visualizan toda esta información, yo la tengo dentro de Smartsheet, la mayoría del tiempo necesitamos dar una presentación ejecutiva a nuestros directivos, o tener dashboard donde yo tenga la visibilidad de la salud de mis proyectos, o donde yo concentre los indicadores. Y comúnmente, ¿qué hacemos? Alguna presentación en PowerPoint, donde yo genere gráficas, donde me traigan los datos más importantes, y obviamente es un retrabajo, ¿no? Al igual que si yo quiero que mi directivo o mi gerente tenga visibilidad de todo lo que yo llevo en mi proyecto, pues es igual, no le voy a enseñar, o le podemos enseñar el grid normal, pero creo que no es nada ejecutivo, o fácil de estarle mandando, actualizándole, y generar muchos versionamientos, ¿no? Ya le mando la primera versión, luego cambiaron los costos, o bajaron, o subieron, le tengo que mandar la segunda versión, o mi presentación de PowerPoint la tengo que volver a actualizar, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto que ustedes ven aquí, toda esta información, dashboard, aquí en sí la hoja del proyecto, los datos, cada uno de ellos se trabajan a través de widgets. Ahorita les voy a mostrar. Como les comento, toda esta información está dentro de Smartsheet. Yo puedo traerme una métrica, puedo crear de los mismos datos que ya tengo dentro de mis hojas, que están dentro de Smartsheet. Me puedo graficar en cualquier momento. Puedo traerme un documento, como ustedes lo ven aquí, tengo el acceso directo para traerme un documento en PDF, en Excel. Un link que en ese momento tengan que estar revisando, que tenemos links directos a, sobre todo cuando tenemos cuestión de intranet, reportes, que estos reportes son los mismos que se generan dentro de Smartsheet. Puedo traerme una imagen, un título, o un texto mucho más grande para explicar algo, ¿no? Ahorita les voy a hacer rápido una demostración de lo que se trata de traerme un dato. En este caso, como ustedes ven, aquí yo manejo todo el presupuesto de este ejemplo. Y me gustaría saber cuánto va gastado, o que mi gente vea lo que va a gastar en Monterrey, o en México, etcétera, diferentes ciudades de México, etcétera. Simplemente selecciono el dato, como ustedes ven, ya me trajo el dato de la hoja que yo estoy trabajando dentro de Smartsheet, y aquí mismo lo voy a editar. Yo lo puedo hacer más grande, le puedo cambiar el nombre, le puedo poner un fondo, puedo cambiar también este título, o sea, yo puedo manejarlo a mi gusto. Y simplemente se crea, y como ven ustedes, aquí me lo asignó en esta parte, pero yo lo muevo. O sea, como ustedes vieron ahí, todo esto que está aquí, es movible. Yo lo voy colocando, yo comento que es como un lienzo en blanco, ¿no? Igual, todos estos datos son traídos de cada una de las hojas que yo trabajo, dentro de Smartsheet, mis proyectos, y esto que quiere decir, que cuando actualice, como esto, aquí me asignan a mí el proyecto de Monterrey, pero a lo mejor yo me cambio de área, o me voy a otra empresa, pues en mi proyecto, donde están asignados toda esa parte de información, cambio el nombre a la nueva persona, y en automático se actualiza la información en mi Smartsheet. Entonces, no tengo que estar entrando y cambiando yo el nombre en mi presentación, sino como todo está conectado hacia mis hojas donde estoy trabajando, la información se la voy a traer aquí. Como ven, puedo atraerme imágenes, puedo realizar, como les comentaba, gráficas, donde simplemente selecciono lo que yo quiero graficar, y aquí en automático me lo trae. Selecciono el tipo de gráfica, puedo cambiar los títulos, la orientación, las series, o sea, aquí mismo puedo controlar todo, y todo esto es información dentro de Smartsheet. Y obviamente, al tener yo mi información conectada hacia mi proyecto, puedo, ahora sí que conectar, puedo actualizar en automático. Y bueno, ustedes dirán, ok, ya vimos esta parte que es una función muy importante dentro de Smartsheet. Yo me voy a una hoja base, del proyecto, donde yo me estoy trayendo toda esta información. Aquí como ustedes ven, bastan todos los datos, como conocen las diferentes herramientas, pues tengo la tarea, tengo la asignación, el revisado, donde puedo traer, tener también este símbolos, donde puedo llevar una autorización, para crear algún flujo de trabajo. Y todo esto, como tenemos la parte de colaboración que comentaba Nere, yo puedo compartir a mi equipo de trabajo, o a proveedores, porque no solamente gente dentro de mi dominio, sino también fuera, para que me puedan actualizar o llenar información. Y todo esto, no requiere una licencia, no tiene que tener instalado ningún cliente dentro de su máquina. Simplemente yo busco a la persona, con su correo, o lo doy de alta, y le doy los permisos. Aquí puedo administrar los permisos, y simplemente visualiza, edita, o administra. En este caso, le doy un permiso de editar, y que ella pueda compartir, también hacia otra persona, porque ella también necesita esos datos. Y lo doy de alta. Bueno, aquí creo que Nere ya tiene permisos. Sí, aquí ya tiene ya permisos. Como ven ustedes, aquí tengo todo el listado de las personas, que colaboran dentro de mi espacio. Y bueno, y es obvio, que yo necesito estar informado, de todo lo que está pasando. Muchas veces no tenemos la visibilidad, y tampoco la comunicación, dentro de nuestros proyectos. Porque les mandamos a todo mundo, diferentes versiones, nos regresan, y tenemos que volver a, ahora sí que, empatar todo, ¿no? Y nos vamos generando, diferentes documentos, y nos llenamos de documentos. Bueno, esta es la parte colaborativa, además, de que yo puedo ver las alertas y acciones. Aquí ustedes ven, yo puedo tener alertas, puedo tener notificaciones, recordatorios, alguna solicitud de actualización, o una solicitud de actualización. Aquí yo tengo todas mis alertas configuradas, de acuerdo a lo que yo necesito en mi proyecto, y así puedo tener la visibilidad de lo que está pasando. Yo puedo poner una notificación, para que me mande cuando alguien haga algún cambio en específico, en alguna columna, o cuando alguien agregue en una fila, elimine, o actualice, o si se asignó alguna fila, para que esa persona esté notificada, de que son las nuevas actividades que tiene, o me notifiquen a mí, si alguien más entró y asignó. Entonces, puedo tener todos estos cambios, simplemente selecciono alguna opción, configuro, pongo los criterios, de acuerdo a qué columna quiero, qué valor, si quiero todos los valores, y como ustedes ven, pues puedo elegir a mi correo, o a las personas que está compartida la hoja, o como tengo una columna de contacto, pues en automático toma a la persona que está en esa columna. Entonces, aquí puedo configurarlo y estar actualizada. Al igual que un recordatorio, porque me interesa saber, que no se me pasen algunas de las actividades, aquí puedo poner a varias personas, tiene personas que estén notificadas, porque tenemos una actividad que no queremos que se nos pase, ya sea en la fecha, o que nos recuerde varios días antes, o días después, para yo poder checar cómo va mi avance. Y al igual, como tengo la parte de la fecha fin, tengo la parte de la fecha inicio, o real, puedo elegir cualquiera de estas opciones, o poner algunas fechas en específico. Entonces, todos estos recordatorios me van a estar llegando a mí, a través de mi correo, a través de, si yo tengo la aplicación en mi celular, me van a estar llegando las notificaciones, así como recibo las de Facebook, las de WhatsApp, y también aquí voy a tener el área de notificaciones, donde yo voy a poder ver todo lo que tenemos. Y bueno, como obviamente tenemos que tener un control, en nuestro documento, yo también tengo la visibilidad de tener un historial, por cada celda, para ver quién ha hecho cambios, a qué hora, qué fecha, y qué valor han puesto. Entonces, yo tengo la visibilidad de lo que está pasando. Como también tenemos un blog de actividad, donde está registrado todo lo que se va haciendo, entonces, ahora si alguien me dice, sí introduje un dato o no, tengo la información ahí, en tiempo, porque sobre todo, estamos dando la colaboración a otras personas, necesitamos que tener registrado, qué es lo que está pasando. Otra de las opciones que tiene, son los formularios, donde yo puedo crear un formulario, para solicitar información, para actualizar información, para enviar alguna encuesta, o llevar simplemente seguimientos, reportes diarios, que como realmente nos mandan, reportes diarios con información de avances, o semanales, mensuales, como ven ustedes, este es un formulario, que está creado dentro de Smartsheet, cada, este, bueno, cada, cada, dato que pide aquí, es obviamente cada columna, que yo tengo dentro de mi Smartsheet, todas estas columnas, las puedo yo, este, editar, yo creo el formulario, y simplemente le digo, ¿sabes qué? Si quiero la, me interesa que me pongan el presupuesto, los días, la fecha de inicio, si está revisado o no, a lo mejor no me interesa, pues lo elimino, quiero saber el estado, también lo puedo tener, o puedo agregar, de todas las que yo tengo, si me interesa saber la tarea, que me registren su tarea, y al igual, que me agreguen un archivo, también tengo esa opción, puedo agregar archivos, donde tenga la visibilidad, de cómo va pasando, o qué es lo que está pasando, tenga a lo mejor un checklist, fotografías, entonces ya tengo evidencias, simplemente guardo, y yo ya voy a tener, mi formulario, que aquí ven, genera una liga, de, de, de una página, yo la mando aquí, a las personas que, que yo necesite enviárselos, puedo colocar, alguna, alguna leyenda, aquí un mensaje, por favor de llenar, y listo, yo envío, le envío, le llega su correo, ellos empiezan a llenar los datos, y todos se van a ir a vaciar, hacia mi hoja principal, en esta hoja, también otra de las partes importantes, que yo, yo le, le tomo valor, a estos formularios, es que obviamente tenemos, información sensible, que no queremos que vean, proveedores, o otros, o otras áreas, yo puedo mandarles, a esas personas, un formulario, ellos no van a visualizar, mi hoja, simplemente me van a estar, llenando información, y toda esa información, se va a ir a la, a la columna, a la última fila, se va a llenar la información, y ya en automático, yo simplemente entro, checo que esté, la información, o la cambio, o la subo, bajo, etcétera, pero ellos ya no van a tener, a este acceso, entonces, esa es una forma también segura, de poder tener, este, adquirir información, sin necesidad de compartirles, todo mi proyecto, y bueno, como ven ustedes aquí, también puedo agregar, este, adjuntos, tengo todas estas opciones, para yo traer desde mi computadora, desde Drive, de OneDrive, Dropbox, traerme un link, que también me interesa, simplemente hace la conexión, y aquí voy a tener disponible, un ejemplo base, es cuando nos piden presupuesto de algo, o que coticemos algo, pues comúnmente son tres, tres cotizaciones, entonces para no mandarlas, aparte que en el correo, compárteme las ozuelas al servidor, bueno, yo ya las tengo en mi equipo, o en mi Drive, yo las simplemente me conecto, me lo traigo, y aquí va a estar todo centralizado, y esa es una parte también, de centralizar la información, en nuestro mismo proyecto, tengo también la opción de poner, tanto en la fila, como de manera global, también me lo muestra de este lado, también puedo poner comentarios, es como un tipo chat interno, donde yo necesito dejar notas, aquí como ustedes ven, yo le puedo decir, bueno, el favor de revisar la documentación, revisar el proyecto, y aquí mismo me pueden contestar, entonces también aquí ya tengo, la parte de comunicación, sin tener que mandarles un correo, o a lo mejor un chat, pues también lo puedo hacer, pero aquí ya van a estar todas las notas, este, al alcance, y mucho más rápido de visualizar, entonces estas son de, de muchas de las funcionalidades, que tiene Smartsheet, ahorita por el tiempo, pues fue un poquito rápido, pero como les comentaba, podemos este tener, no sé, alguna otra sesión, que ustedes requieran, ya con nuestro contacto, podemos factar una demo, para tener esta sesión, y ustedes ya tengan, este, más información, ahorita vamos a pasar ya, a la parte de preguntas, y respuestas, en estos 10 minutos, que ya pronto nos quedan, pero bueno, espero que aquí ya, hayan tenido una visibilidad, un poco más grande, de lo que se trata Smartsheet, que trae muchas cosas más, como ustedes ven, aquí también tengo arriba, todos mis proyectos, entonces yo puedo pasar de uno a otro, este, y bueno, no sé, Mere, empezamos con la parte de preguntas. Si quieres, nada más, cambiarte a la presentación, para que puedan tener ahí tu contacto, y mientras tanto, yo, son varias preguntas, las que tenemos, probablemente no vayamos a tener tiempo, para contestarla todas, sin embargo, por favor, ya tenemos nosotros, sus datos de contacto, Brice, si quieres mostrar ahí, exacto, y ustedes por favor, pueden guardar, el dato de Brenda, para poderles contestar, ya más directo, a las necesidades, de cada una, de sus empresas, porque sí, a veces varía, ¿no? Voy a tratar de contestar, las que son más genéricas, que, y que son como las preguntas, más obvias, que yo tendría también, al estar evaluando, otra pregunta, y ya cosas más relacionadas, con el tipo de empresa, yo creo que sí vale la pena, darles el tiempo, digamos, enfocado, a esa necesidad en particular, entonces, una de las preguntas, es, si es posible, importar proyectos, desde Project, o desde Primavera, la respuesta es, sí, si ustedes tienen, un Microsoft Project, o tienen un, incluso un Excel, o una hoja de cálculo, colaborativa, ustedes la pueden importar, de hecho, ahí, si puedes, Bri, mostrar la opción, para que vean todas las opciones, que se tiene, lo que sí, no, no estoy segura, y ahí te pido tu apoyo, Bri, de la parte de Primavera, si tiene, qué manera de importar. Aquí aparecen las opciones, donde yo me puedo traer, importar documentos, tanto de Excel, de Project, de Google Sheets, y también de Trello, en Primavera no, pero podemos hacer alguna conexión, porque de hecho, también están las APIs libres, en Smartsheet, para hacer conexión, hacia otras bases de datos, o otros sistemas, ahí simplemente hay que evaluar, porque comúnmente, las de los otros sistemas, son las que no están, totalmente abiertas, entonces, ya sería cuestión de verlo, pero estas son las opciones. Correcto, y también es desde y hacia, cuando yo tengo mi proyecto, y si tenemos algún proveedor, o algún cliente que dice, a mí me mandas mi proyecto, a mí me mandas mi Excel, se puede hacer, o sea, es desde y hacia, estas herramientas que muestra, y como dice Brenda, hay muchos conectores, ya predefinidos, que eso me va a dar la pauta, para pasar a la siguiente pregunta, que va sobre algo de lo mismo, había una pregunta de base de datos, dame un segundito, aquí, los datos de toma, la app, los datos que toma, me imagino, la app para los diferentes widgets, son cargados manualmente, o se pueden vincular con bases de datos, tienes ambas opciones, tú puedes, cuando tú tienes tu dashboard, o tu site, no sé si lo puedes mostrar ahí, el dashboard que habías mostrado, Brenda, por favor, tú tienes oportunidad de decir, esto es lo que me quiero traer, esto es lo otro que me quiero traer, y nuevamente, desde y hacia, o sea, como bien comentó Brenda, hay APIs, cualquier tecnología cloud, que ustedes estén analizando, si no tiene APIs, desconfíen un poquito, porque toda la filosofía cloud, es la interconexión, es eliminar los hilos, entonces, Smartsheet viene con, ya nuevamente, cosas nativas, como para poder subir, lo que está mostrando ahí Brenda, pero también, si ustedes tienen, por ejemplo, un ERP, inclusive si el ERP, está dentro, de su data center local, o de sus instalaciones, si este ERP, permite, hacer la conexión, hacia afuera, obviamente, con, con la, flujos, hipermisología, que se tendría que ver con TI, si es posible, generar una integración, dependiendo, de cuál es, el origen, puede ya existir, una, una conexión, ya, digamos, un poquito más natural, o, se tendría que, generar, la, la, integración por medio de APIs, o sea, ahí sí tendríamos que involucrar, un poco, al, al equipo, ya más técnico, sin embargo, es posible, lo hemos hecho, y nuevamente, también Asia, o sea, si de aquí, después ustedes dicen, yo, me gusta este dashboard, sin embargo, yo estoy usando, este otro dashboard, Data Studio, Power BI, también, por medio de las APIs, se puede generar, una integración, hacia el dashboard, de su preferencia, siempre y cuando, el dashboard destino, así lo permitiera, ok, este, como andamos de tiempo, vamos bien, ok, tenemos por aquí, una pregunta de Ari González, para la parte de, este, cómo, cómo se maneja, digamos, la conversación, para sensibilizar, a los directivos, y cuánto tiempo, se toma, lograrlo, realmente, eso, sí, ya necesita una consultoría, de hecho, esa es la razón, por la cual, existen empresas, como eSource Capital, y tal, nosotros, somos, digamos, de una manera muy básica, somos un integrador, sin embargo, nuestro, pero, fuerte, o nuestro valor agregado, de, de simplemente, ir a una página, y, 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 comprar, el licenciamiento, es toda esta parte, de cómo ayudarlos, a que la adopción se dé, cuando ustedes adquieren, una tecnología, a veces, simplemente, se ve como un reemplazo, o, como una opción más barata, sin embargo, si realmente, si tiene una estrategia, a nivel empresa, se puede hacer mucho, entonces, depende, el tiempo, de qué tan, involucrado, esté, la parte de, de dirección, normalmente, la transformación, en una empresa, se da de arriba, hacia abajo, es muchísimo más, natural, que, yo, como usuario final, estar empujando, hacia arriba, el uso de la herramienta, entonces, ahí, normalmente, la conversación, que se tiene, a nivel directivo, es, distinta, es, más, del lado del negocio, vemos, cuál es el, la preocupación inicial, o cuál es el, el dolor inicial, sin embargo, tratamos de abrir ese panorama, a nivel, del negocio, qué es lo que tú, como negocio, quieres lograr, y yo te puedo explicar, como otras empresas, de tu rango, lo han logrado, utilizando, este tipo de herramienta, porque, insisto, no es la panacea, Smartsheet, no es, la vacuna, que lo cura a todos, sin embargo, sí puede ayudar, en mucho, y a veces, empiezas a dar un pasito, con una herramienta, con Smartsheet, y de repente, ya empiezas a ver, que hay todo un mundo adicional, entonces, ahí, Ari, yo lo que te sugeriría, es, si usas, nos ponemos en contacto contigo, y analizamos tu caso particular, normalmente, normalmente, la implementación de esto, puede tardar, de uno a tres meses, dependiendo de, de la cantidad de personas, que van a estar involucradas, y, el siguiente, nueve meses del año, que dura la contratación, del servicio, es el enfoque en la adopción, en mapear procesos, en ver qué integraciones, se necesitan, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, hay que tener bien claro, que la transformación, o la adopción, es un, no es una meta, es un camino, es algo continuo, continuamente, y ustedes mismos, insisto, a nivel personal, lo deben de poder ver, o sea, herramientas como, Facebook, Twitter, Snapchat, todos, están mandando, actualizaciones, y cada vez, agregan cosas nuevas, 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 es algo constante, existe, capacitación para, el manejo de la herramienta, es algo que acaba de entrar, ahorita, si existe, de hecho, Smartsheet maneja, un, algo que le llama, el centro de excelencia, ese tiene, también, nuevamente, tenemos que hablar, de cada caso, particular, pero el centro de excelencia, básicamente, es todo un pack, de certificación, en el cual, ustedes pueden tener acceso, a los artículos, a los videos, y esto termina, con una certificación, extendida por Smartsheet, que es el fabricante, dándoles, digamos, pues el reconocimiento, de que ustedes ya son, vaya, que están capacitados, en esto, adicionalmente, nosotros, como Resource Capital, también tenemos, cursos, de hecho, mensualmente, hacemos, webinars, dependiendo, de lo que nos pidan, pero más, más que nada, es actualizaciones, y uso, de la herramienta, nuevamente, ese es uno de nuestros valores, agregados, como, como partner, este, cuánto tiempo, se requiere para implementar, nuevamente, dependiendo del tipo, de, de foco, que se le dé, si solo se va a usar, para, para Project Management, o se va a hacer, como otras empresas, que lo utilizan, digamos, horizontalmente, en su organización, dependiendo, de, de la complejidad, de los procesos, insisto, puede, puede tomar, un par de semanas, o, tres meses, más o menos, digamos, este, obviamente, ahí es donde entramos nosotros, para apoyarlos, a que este tiempo, sea lo más corto posible, pero si necesita, un análisis, y una consultoría inicial, para, para saber, exactamente, darle su, su, su tiempo, de ejecución, pero, me alegra, que pregunten eso, porque, obviamente, estamos hablando, de Project Management, necesitamos saber tiempos, este, vamos, aplica para proyectos, gestionados, bajo enfoques, de desarrollo ágil, si, nuevamente, insisto, no es la herramienta, Panacea, sin embargo, funciona muy bien, nosotros, para desarrollo, por ejemplo, de, producto de TI, donde se quiere meter, una metodología, tipo Scrum, si, si, no sé, ahí, Brice, puedes mostrar nuevamente, la vista de, por, tipo Canvas, este, donde tú puedes poner, simplemente, un movimiento de, de estatus, nuevamente, ahí, el, el uso, más, se lo da, el, el área, que, que lo vaya, a, a utilizar, o, la redundancia, pero, sí se ha usado, y, también, nuevamente, esto, no sé si vieron, ahorita, que lo mostró, Brice, pero, se, se integra con Slack, ¿no? que Slack es lo que, utiliza muchos desarrolladores, de TI, de, programadores, para hacer sus, este, vaya, sus desarrollos, vamos a ver, tenemos, un par de minutos, no, vamos a ver si podemos contestar una pregunta, ah, por ahí había una interesante, de, de un comparativo, contra Project, se tiene, también se tienen comparativos, contra otros, productos, en Cloud, una cosa importante, que mencionar acerca de Smartsheet, probablemente ustedes, sea la primera vez, que escuchan de Smartsheet, sin embargo, Smartsheet, es una empresa, que, que, esta semana, va a salir pública, en la bolsa, y tiene ya, varios años, de estar presente, en el mercado, alrededor de, de, de siete años, me parece, entonces, no sé, perdón, ¿cuántos? Son, ya 12 años, que es 12, en la ciudad de Seattle, Washington, este, obviamente, tiene como tres años, dándose enfoque más, hacia la parte de Latinoamérica, y pues bueno, como comentó hace rato Nere, este, muchos de los, ya empresas que están dentro, de Cisco, Starbucks, este, la parte de NFL, y muchas otras, también lo que es, este, Office Depot, Home Depot, en Estados Unidos, y aquí ya estaba haciendo presencia, en, en algunas empresas grandes, como algunas también, de Fresnillo, que es de Grupo Oval, este, la parte de Grand Lounge, entonces, va, va empujándose, hacia Latinoamérica. Este, y bueno, ahí el tema es, sin problema, les podemos pasar a estos comparativos, nuevamente, es algo que, les pediría, que no se enfoquen, en, en estar comparando, lo que hace uno, y lo que hace otro, sino, tratemos de verlo, en el Big Picture, porque al final, estamos comparando herramientas, que, que nacieron, con una filosofía distinta, entonces, si existen, simplemente, hay que ver el potencial, de, 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 la herramienta, y, y tratar de verlo más por el lado, que comentaban anteriormente, ¿no? La sensibilidad, y el, el manejo del, del cambio, en cuanto a, a personas, se, se refiere, ¿no? y ahí es donde estamos, eh, todo el equipo, de, de eSource Capital, para, para apoyar, a, hacer esta, también, este proyecto de comunicación interna, y adopción interna. Eh, yo creo que ahora sí, justo, este, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias a, a todos por, por sus, este, preguntas, por su participación, estaremos enviando las, las respuestas, eh, a través de, de, el PMI, e, e incluyendo también la presentación, y el link al video de esta presentación. Eh, cualquier cosa, estamos a la orden, mi nombre es Nereida Bernal, eh, digamos que su punto de, de contacto sería Brenda Velázquez, pero mi, mi correo electrónico, es, así como aparece el, arroba eSource Capital, es Nereida, con i latina, punto Bernal, arroba eSource Capital, punto com. Muchas gracias a todos, nuevamente, espero que, que haya sido de, de ayuda este, este webinar para ustedes. Gracias Brenda, y gracias a la que nos apoyó, y, gracias a todos. a todos. , Muchas gracias.